Ahora en YouTube, vamos a capítulo 6 de Brodes, una historia de dos hermanos, como verán en el capítulo pasado lo que pasó es que ayudamos a una chica a rescatar de unos bueyes que la iban a sacrificar y resultó ser una mujer araña, así que por esa razón querían sacrificarla, al principio empezamos a una ciudad que había un gigante invisible y después la chica nos ayudó con razón, era muy extraña de que saltaran lugares lejos como caminó en el árbol, ¿se acuerdan? y pues bueno, nos tendió una trampa, tendió una trampa el mayor porque obviamente los más grandes entendemos por qué somos bien pendejos, así que bueno, vamos a continuar con esta historia me preocupa el hermano, está herido porque al final, antes de derrotar a la araña, lo apuñaló y pues yo creo que lo envenenó, porque se le veía que tenía... ¡Pum! Se veía que tenía unas venas What the fuck? ¡Wow! Ok, cinemática Y pues bueno, llegamos a este punto ¡Oh! ¡Sí llegamos! No sé si sea el final, gente La verdad no sé Bueno, de esta manera van a ver en la portada y en el título lo que ya es el final, el capítulo 6, así que Vale, llegamos al árbol La verdad, gente, es que me caen los mojitos ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No sé Aquí, espérame Ok La música suena aquí rápido, entonces Muy bien, muy bien No le queda tiempo del hermano O sea, no tiene mucho que lo apuñalaron Pero obviamente tiene veneno, entonces Aquí rápido No, güey, no quiero que se muera el hermano No, 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 no No, no, no Me parece que llegaran Hasta arriba, yo creo Por eso hay un Esto Hay un Pues un caminito para poder subir Bueno, aquí no Oh, bueno Quiero que se muera el hermano Me parece que si llegamos al árbol Como nos había prometido la araña Pero obviamente nos iba a comer, ¿no? O quién sabe Es muy extraño todo eso Ok Me da risa como aquí se balancea Y ahí abajo no Ok No es momento de pensar aquí rápido No, güey No quiero empezar mal este gameplay Wow, unido Acá, para acá Sí, hay que Hay que llegar hasta arriba Uh, ya llegamos Rápido, rápido No veas Rápido Ah, pinche morro Al parecer es agua Pura Cualquier enfermedad ¿Por qué lo hace muy despacio? No entiendo Está viendo que su hermano está herido Que aparte envenenado O sea No, corre ¿Por qué no corre? Vamos Ah, con razón estaba eso Vaya, qué rápido de bajar, ¿no? No No No, güey No, güey Esto es mentira ¿Verdad? Ay, no ¿Ya vean su cuerpo? No, güey No me lo puedo creer Güey, solo fuimos Fuimos muy rápido Empezamos mal el gameplay Ya llevamos apenas 6 minutos No, güey No, güey No me lo puedo creer Se quedó solo ¿Sí lo salvamos? Ay, ya me había asustado Ay, no Me había cagado Ah, mierda Está viendo obviamente Como ve a su mamá ¿Se acuerdan al principio? Ay Güey Güey Se va a quedar solo Güey O sea Íbamos apenas 7 minutos De gameplay Y No me lo puedo creer O sea Fuimos muy rápidos Güey O sea Es que este morro también Se tardó ¿Ve? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, güey O sea Se tardó un chingo Recogerle esa madre Yo Me vale madre Vamos a recogerlo Y vámonos Pero no, güey Se tardó Yo creo que No, pues que también puede Que la mitad del camino Que haya muerto O sea Fue una picadora muy grave O sea Lo apuñaló Con veneno O sea Lo erudó Las venas Bueno Del cuerpo Se le veía Muy claro No, güey Se va a quedar solo Si se muere el papá Se va a quedar solo O sea Perdió a su mamá Perdió a su hermano ¿Ahora qué sigue? ¿Su papá? Dios Todo porque Todo porque Todo porque El hermano cayó Muy redondo Muy redondo Cayó, cayó Muy Cabrón No, no, no No sé No sé qué decir Ok Ok ¿Por qué Quiero sumir o no? Esto me va a dar En un mal momento No quiero llorar O sea Chile no Se muere el papá Voy a sacar mis lágrimas La neta Ok Ok gente Vamos a hacer Un momento De silencio Colgar Mi hermano Que protegió A su hermano Por todas Las veces Que pasó Vamos a A guardar Silencio Cometen En los comentarios En el chat Triste Ok Pero también No quedo En guardar Silencio Ya que Pobrecito Se quedó Solo No, no, no Ok De un poco De silencio Ahora sí La verdad Lo enterramos En un lugar Muy Muy bonito Donde el viejo Nos entregó Desde donde Estaba El árbol Perdón gente Si me ven Que me rasco Aquí Es que me Empieza a dar Con mis ojos Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Pensé que estaba Muerto El grifo Ven a mi Oye Pero si recogió El agua Yo vi que lo tiró Bueno Me alegro Me alegro De que el morrito Bueno El grifo Perdón El grifo Lo que sea El grifo Ya ha sobrevivido Oh miren Estamos pasando Los lugares Donde Donde viajamos Manten la ciudad Donde cayó El gigante Donde nos encerró La pinche Vija esa Donde pasamos El agua Donde estaba El castillo Del gigante Donde estaba Encerrado El grifo Ay Ay no 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 Conozco Ay Yo pensaba Que el grifo Estaba muerto No Sigue vivo Ah que cool Estaría genial Poder volar Ok Oh regresamos Ha que llegar Con el padre Si es cierto Ok Gente Creo que Si es el final Al parecer Recogimos El agua Pero no veo Que el morro Lo tenga O sea Está extraño Hay que llegar Ahí A esa casa Me hubiera Me hubiera pensado Que el grifo Se quedara Con él Ok O sea No Ya Quedamos aquí Despacio Ok ¿Por qué ¿Por qué nos manda En un lugar Muy lejos Si nos hubiera dejado Allá arriba del árbol Así de sencillo Pero no A ver A ver A ver A ver ¿Dónde chingados Nos dejó? Yo vi que estaba Al lado del árbol Bueno Del otro lado Del árbol Bueno Ah No importa ¿Qué haces? Ok 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 Por eso el título Se llama La historia De dos hermanos Ay Siga con el papá Si no Se nos va a morir También Luego nos vamos A quedar solos J Otra madre Si es cierto Le da miedo El agua No amiguito No te rindas Su mamá Me di cuenta Que si tiene El frasco Del agua Pero no sé Le dio ánimos Espero que nos Ahoge ¿Por qué no avanzas? No No quiere avanzar ¿Qué te hago? Apreté el otro botón Apreté el otro botón De donde interactuó El hermano Ok Lo hiciste Lo hiciste Ok No más lo que hice Fue apretar El botón del hermano Para interactuar con el hermano mayor Ok Hay que llegar rápido Espero que ya hemos llegado Ok Estamos acá Donde Ok Con el otro Ah Hay que usar el otro Para poder pasar Estos Obstáculos Ok De aquí Supongo que También Vamos Vamos Ah Que hay que soltar Buena 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 De aquí Ah Que con el otro Ah no Solo que llegar Solo que llegar Ok Ok Yo pensaba Que era subir la palanca Ah No No Creo que ahí le dijo Que sí funciona No bueno que el morrito no se quedó solo no lo puedo creer para que aparece puedo usar esto y una vez intenté hacer esto ya 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 bueno vamos a ver al papá porque enfrentó su miedo gracias al hermano mayor que estuvo gritando que tú puedes sigue adelante también su mamá le dio ánimos para que no le tuviera miedo al agua pero le ayudó más su hermano y más que estuvo con él todo este tiempo toda esta aventura a ver yo me pregunto cómo pasaron de allá a acá aunque pasa que hay que ir a la casa no sé dónde o sea lo peor de todo del hijo de él es que perdió su mamá en el bot y estuvo presente él y ahora él estuvo presente de la muerte de su hermano o sea y ya vieron al papá y ya vieron al papá vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí yo les había dicho que este juego era muy corto pero no sabemos como había dicho como no ha sido siete o ocho capítulos pero bueno después con seis capítulos ya acabamos esta serie está la lápida obviamente no tienen los cuerpos pero obviamente las de las lápidas para recordarlos ahhh nooo ahí está el grifo ahí está el grifo yo pensé no sé si ustedes pensaron que el grifo estaba muerto ok este es brothers la historia de dos hermanos ay no no esperaba que el hermano mayor se muriera wey no 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 bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy si pueden me gusta suscríense para que te de la campanita eh pues bueno vamos a ver el día martes o no sé qué día pueda subir el video vamos a subir un nuevo una nueva serie no sé cuál voy a escoger es entre un juego de lucha y un juego de plataforma no no sé no sé la verdad no sé creo que al último voy a dejar el de lucha voy a agarrar otro creo que también es un juego muy corto la verdad no sé no sé cuánto dura ese juego o no sé no no sé la verdad yo creo que esos dos los voy a dejar para después así que bueno vamos a empezar ya con otra saga de videojuegos ok bueno yo creo que les va a gustar yo creo no sé la verdad así que ok gente aquí me despido gracias por haberme acompañado a esta serie ah se volvió a calificar los juegos la verdad el de hacer que revelación este que el primero que se subió le voy a dar un un 10 la verdad muy buena historia pero se terminó la saga de esio y pues bueno ya también como lo diré ese juego si no tuvo que ver mucho con las primeras tres sagas que fue el 1 el 12 y el brotherhood no sé que vaya a pasar después del 3 así que no sé y este le doy un 10 la verdad es un estreno muy bonita la verdad no 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 habla pero me hubiera gustado que hablaran pero era muy entendible que es lo que decían pero bueno la verdad la verdad el final no me gustó porque es muy triste el papá y el hijo se quedaron solos o sea perdieron a su mamá y luego perdió a su hijo bueno gente ya de mi calificación de los juegos así que me despido bye bye Chau.